Música Amigos, existe un tema tabú en la lucha libre mexicana. Un tema que algunos afirman es verdad, otros dicen que es mentira y algunos se hacen los desentendidos y dicen yo nunca fui, a mí nunca me dijeron y demás cosas. Y sí, son las fiestas, las invitaciones que habría hecho Antonio Peña, que en paz descanse, a ciertos luchadores. Ya saben a qué me refiero, a estas, digamosle, invitaciones cariñosas. No a ciertos elementos que luego se convirtieron en engreídos. Y bueno, esta vez le tocó a Gronda, le tocó confesarse a Gronda. En una entrevista, a este elemento le preguntaron sobre su trato con Antonio Peña. ¿Y qué fue lo que dijo? Muy difícil, la verdad, muy difícil. Porque ser musculoso es un poco difícil. Hombres y mujeres te van a ver como carne en el asador. Sí, y entonces tienes que ser consciente de qué traes, quién eres, qué quiere la gente de ti. Quizás te van a dar cosas, como a mí me dieron muchísimas cosas en la AAA. Sí querían algo a cambio, pero pues ni modo, por eso salí de la empresa. Por eso hablaron hasta en la prensa, para que nadie le diera trabajo. Wow, miren, miren las cosas que pasan. Por eso me habló de mí hasta en la prensa, que nadie me diera trabajo. Pero pues son cosas que vives, que vives y que respetas los pensamientos de cada quien. Y simplemente tú vas a hacer lo que tú quieras en tu vida. Y nadie va a abusar de ti, ni un hombre ni una mujer, tú sabrás lo que haces. Pero más o menos fue un trato muy raro y especial. O sea, digamos que empezó de bien a polémico. Sí, es que hace cuando, pues, tristemente, ¿no? O sea, él se los decía a todos los luchadores. No, no, me he de comer esa tuna. O sea, sí. Ah, caray. Sí, no. Y es que mira, te lo platico porque de todos modos la gente, pues lo habla. Y no, no, no está bien que lo hablen sin que sepan, aunque sale la historia, ¿no? Si lo vamos a hablar, pues vamos a hablarlo bien. Difícil de creer, pero es lo que nos cuenta este luchador. ¿Para qué pensar que es mentira si ya no gana ni pierde nada? Y bueno, pues, ¿no? Qué difícil que lo sepultaran o lo quisieran sepultar del mundo de la lucha libre porque no quería dar algo a cambio. No quería dar cariño, vamos a decirle así. Y si no dabas ese cariño, te chacabas. Entonces fue un trato raro porque él me decía, bueno, aquí están las luchas estrellas, yo todo, yo todo, yo todo. Pero a la vez, si se dan cuenta, yo nunca tuve un campeonato. Yo nunca tuve una rivalidad. Yo nunca tuve una estrella en la lucha, en qué digamos, en cualquier triple manía. Me dejó de interesar. Cuando yo veía, yo veía las cosas, ¿no? Que a veces, cómo se ganan unos campeonatos en la lucha libre, en algunos lugares. Y si no de todos modos, ¿no? Aunque sea en otros lugares, tienes que estar barbeando y estando ahí. Y la verdad, yo soy una persona muy seria, muy reacia a todo eso. Entonces, así fue mi relación con Antonio Peña. Así lo resumo, fue muy reacia, muy chocante a la vez. Se hizo lo que se pudo y me tuve que ir cuando tenía que irme. No, pues, así no son las cosas. O así no debieron ser las cosas. Porque uno piensa, ¿no? Qué paja, ¿no? Este espectáculo, ¿no? Este bonito deporte, espectáculo. Pero detrás pasaban muchas cosas. O eso es lo que nos dan a entender muchos luchadores. Porque este tema no es nuevo. Pero, como digo, algunos aceptan, otros no aceptan. Unos dicen, otros no dicen. Otros ocultan, otros se hacen los desentendidos. Tristemente, ¿no? O sea, él se los decía a todos los luchadores. No, no. Me he de comer esa tuna. O sea, sí. Oh, caray. Me he de comer esa tuna, amigos. A buen entendedor, pocas palabras, pues. No se pasen. Ahora, va a arder Troya con esto. El degenere total. Y si el Señor se lo decía a todos los luchadores. O sea, esa frase, ¿no? De esa tuna me he de comer. Obviamente, todos lo sabían. Es decir, los que dicen, no, no sé, lo más probable es que estén mintiendo o quieran tapar el sol con un dedo. Porque de repente quieren trabajar más adelante, no en la empresa de las tres vocales. Y repito, lo más probable. Tampoco estoy afirmando nada porque después van a venir acá los luchadores y van a decir, no, saca tus pruebas y demás pavadas. Solo analizo y trato de entender lo que dice el luchador. Si ustedes entienden otra cosa, me lo dicen en los comentarios. Pero no hay que ser tampoco muy genio para entenderlo. Dijo Gronda que por algo no tuvo campeonatos. Por algo no tuvo varias rivalidades fuertes. Porque cuando intentaba pedir un papel importante en la empresa, le decían, anda, pídeselo al patrón. Y me decían, no, pues es que ve y pídeselo al patrón. No, pues ve y pídeselo al patrón. Quedaba bueno, la verdad, yo con lo que lucho estoy bien. Entonces, él prefería quedarse donde estaba. Y no estar pidiendo nada. Y solo luchar. Incluso, y con esto muchos se van a caer de espaldas, dijo que le perdió el interés al asunto al darse cuenta como algunos se ganaban los campeonatos en la empresa. Que él es una persona muy seria y muy reacia a todo esto. Por eso su relación con Peña fue muy distante y reacia. ¡Ay, ay, ay! Miren, pues, las cosas que nos llegamos a enterar. Y no estoy diciendo nada que no sea verdad. Y me refiero a las declaraciones. Ahora sí, llega el momento de la opinión, de la reflexión. Bueno, para empezar, un aplauso, un reconocimiento a Gronda XXX o a Grón XXX, por tener esos pantalones, por tener esos ojos, para hablar de temas como estos. La mayoría calla por miedo, por el que dirán, por el temor de que se le cierren las puertas en ciertas empresas, ¿no? Porque no todas son así. Pero él no. Él lo dice sin pelos en la lengua. Bueno, se cuidó un poco, ¿no? En la forma de decirlo. Pero a buen entendedor, pocas palabras. No sé si se atrevió a decirlo, a confesarlo. Ahora, si quieren saber quiénes sí aceptaron a estas propuestas. Bueno, pues, ¿no? Habrá que hacer cuentas, recordar, ¿no? Quién tuvo más campeonatos en la época dorada de Peña, o quién fue el más estelarista, no sé. Bueno, solo es una idea, ¿no? Porque a que alguien diga yo, no, diga no, yo fui uno de ellos, lo dudo mucho. Pero de que los hubo, bueno, pues, ¿no? La mayoría dice que los hubo. Y así nos vamos enterando de más cosillas. Desde aquí un saludote a Gronda, un abrazo y gracias por atreverte a contar lo que muchos callan. Y a ver cuándo se animan, ¿no?, a una entrevista acá en el canal. Ya sabe que tiene las puertas abiertas. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, PresidentXLLuchaLibre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!